¿Qué creen? Aquí en Poza Rica van a tener que devolver tres unidades de emergencia, pues simplemente porque no siguieron los lineamientos marcados. Gobierno del Estado canceló el comodato de tres unidades de emergencia por incumplimiento de la Dirección de Protección Civil, que serán devueltas a la Secretaría de Protección Civil por estas omisiones. Con información de mi compañero Paulo Ruiz, se detectó que la Dirección de Protección Civil, que estuvo a cargo de José de Jesús García Cruz y actualmente de Arturo Segura Hernández, no entregó reportes trimestrales ni bitácoras de uso, tampoco mostró evidencias de mantenimiento de estas unidades. Todo esto provocó que conforme a la cláusula cuarta de contrato celebrado entre el gobierno estatal y el ayuntamiento, se solicitará la entrega inmediata de una camioneta Chevrolet Ciberado 2020, la PC diagonal 217, así como dos camiones PIPA marca Internacional 2021. Las unidades se entregaron desde mayo del 2020 cuando se firmó el comodato y desde febrero del 2021 se envió la solicitud para la entrega de los reportes trimestrales que jamás se hicieron. Estas unidades saldrán de Poza Rica por la tarde de este lunes, ya que se deben de entregar el 23 de noviembre a las 10 de la mañana en la Secretaría de Protección Civil para una inspección física de estos bienes muebles. Asimismo, de manera extraoficial, se sabe que ninguno de los directores de esta área cumplió con los acuerdos que se pidieron, ya que ni siquiera las unidades cuentan con seguros de daños.